ok ahora si estamos en el siguiente video y ahora si se viene lo bueno la Nayeli y el Tico si ellos ganan esta carrera entonces automáticamente ganan el punto grupal y la próxima pareja nomás va a ser de puro formabilismo pero si ellos pierden entonces nos vamos a la gran final porque esto se quedaría empatado ok cuando escuchen el pito uy 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 para donde la mando papá todavía no mete la cabeza ya 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 por donde la fue a zampar el pico calmada respirada respirada bien, 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 bien ay ay esta bicha tiene equilibrio no cayó ay, ay, ay casi caía pero no cayó y pasó ahí y y y y corre, corre uy uy no, 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 no toque, no toque no toque ok 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 vamos a ver no se la toquen mucho no se la toquen mucho que la tiene es decir lleno de pierna y botales y quitarle el calcetón no lo dobló el tobillo de la chimpinilla aunque el disco por donde la mando una flaca y la manda no te muevas tranquila tranquila pero solo remojarle la venado menos mal que vos sos cliente venado nayeli no te preocupes por eso vamos a ver si vamos a ver si puede parar vamos a ver si puede parar vaya ahora que se pone de pie vamos a dar el marcador puntaje el tiempo para el equipo amarillo 1 con 14 equipo amarillo 1 con 14 equipo verde 1 con 6 segundos los t-rex se ponen por rato preguntarle a ella como se siente si se siente que le ayuda entonces pongan vaya ok 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 equipo amarillo aquí le toca mandar aquí le toca mandar ok gordo melo y albin ok gordo melo y albin y después ustedes le responden equipo verde ok gordo melo y albin seguro ok nash con la bella ok bella no ahí no vamos ahí no vamos a sacar el dedo ahí adentro aquí en esta orilla puedes poner los dedos mira en esa pero jamás te voy a ocurrir meter la historia porque te van a cortar ok ok a la cuenta del pito dígale dígale vuelta dígale vuelta todavía no ve todavía no ve ya ya casi ok ya 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 puede salir calmada no falta ley no falta ley calmada 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 repóngase repóngase No la agarres, no la agarres No la agarres No pataleyes Uy, uy Calmada, calmada, calmada Relax, relax Vamos, vamos Vamos, hermanos Ya sabes qué, ya sabes qué Vamos, hermanos Vamos, hermanos Vamos, vamos, dale Uy, allá cayó Allá le va a costar subir, le va a costar subir Cayó en la más alta Uy, Nash no puede subir, no puede subir Nash Ahí va a subir, ahí va a subir Sube, sube Pasó la bella, pasó la bella Nash está luchando todavía Está luchando Despacio, despacio Despacio Despacio, despacio Despacio Despacio, no Nasho Nasho, despacio, Nasho Despacio, Nasho Despacio, despacio Y pasa Despacio, despacio, despacio 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 Ok ¿Tiempo? Ok. Y el otro, la última pareja del equipo amarillo. Última pareja del equipo amarillo. 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 Ok. Última pareja, equipo amarillo. ¿Ya te has metido algún barrio alguna vez? Mamá, primera vez, déjeme ir. ¿Vas a hacer tu primera vez conmigo? Qué rico. Qué rico. Ok. Esperate, las rodillas no pagamos. A mí menos, ahí que metes. Vos metes la cabeza. Esperate, acomodate bien. Ahí, cabal. Ah, eso, ahí. Ahí. Ahí está. Sí, necesito. Si crees que vas a necesitar ayuda para salir, te ayudo a salir. Vaya. La cabeza se le va a salir. Alpito. Ya no cabe, hija, ya no cabe. Menos. Ok, alpito, dámelo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Casi llega, casi llega. Salgo. Ya, sale, 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 sale. Vamos, respira, 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 respira. Respira, 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 respira. Vamos. Venga, 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 venga. Venga, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Stay crazy, stay crazy. Vamos. Tranquilate, tranquilate. Tranquilate, tranquilate. Respire, respire. Tranquilo. Respire, respire. Tranquilo. Tranquilate, tranquilo. Se recoge, pues. A ver. y es la vijía vamos al vim a la vez ahí va el guardomelo tocando, tocando va el guardomelo casi llega, casi llega el guardomelo casi llega el guardomelo y hoy casi cae el guardomelo vamos al vim vamos al vim ok vamos a ver esto está ya esto es historia ya ok ok la pareja del equipo verde hizo 143 la pareja del equipo amarillo hizo 121 vamos a ver esto vamos a leerlo de la siguiente manera ok 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 la puntuación de este juego como era hola 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 ok la puntuación está de la siguiente manera como eran nueve parejas nueve parejas fueron nueve competidores nueve puntos de esos nueve puntos un equipo hizo cuatro y el otro hizo cinco así que esto es por el primer punto global punto grupal y y y y y